Bueno Cucho, gracias por la oportunidad. Mientras prueban el sonido y todo, te felicito por tu programa número mil. Así no más nadie llega con un séquito tan fiel como el que tienes. Y nada más, estás con un buen Luca. Pareces... Pareces Idán. Ok. Dijo, llévame, yo me acomodo atrás. Yo le dije, si me guías, te llevo de rodillas donde tú me pidas. Nos fuimos a un hotel, a conocernos bien. No supe nunca hablar portugués, pero qué bien que me comuniqué. De ella enamorado quedé. Qué linda morena, qué dulce es su manera de calmar las penas. Nos fuimos a pasear, era muy tarde ya. Nos mojó la lluvia, me sorprendió la fiebre y en plena penumbra. Me empezó a besar, fue fenomenal. Mi cuerpo estremecía su piel, con tantos besos la contaquí. En cama cinco meses pasé. Me refríe en Brasil y de ti me enamoré. Me refríe en Brasil y a tu lado me enfermé. Me refríe en Brasil y diez kilos yo bajé. Su cuerpo una belleza, su piel era la fiel. Cómo extrañar el ruido de la calle y despertarme temprano. Cómo abandonar el sueño de placer que estoy atravesando. Qué bonitos días, dejé el trabajo lejos y viví la vida. Se combinó el amor, la fiebre y el dolor curados mutuamente. Con un fuerte abrazo y un deseo pendiente. Nos dimos el adiós, qué penoso adiós. De ella nunca me olvidaré. Crucé la selva y me regresé. No supe nunca de dónde fue. Me refríe en Brasil y de ti me enamoré. Me refríe en Brasil y a tu lado me enfermé. Me refríe en Brasil y diez kilos yo bajé. Su cuerpo una belleza, su piel era la miel. Cuando recuerdes mi piel, cuando recuerdes mis ojos. Cuando te atrapé el enojo, al ver que de a pocos no me tienes allá. Nunca vayas a pensar que yo deseo olvidarte. Aunque de mí te apartes, las cosas mi vida no van a cambiar. No llores más, no llores más, no llores más, no llores más, amor. No llores más, que así me arrinconas en la oscuridad. No llores más, no llores más, no llores más, amor. Tanto tiempo he estado lejos, buscando chicas bonitas. Queriendo ser más apuesto, con las mejores camisas. Pero la vida, sin embargo, me ha enseñado con paliza. Que todo eso es un engaño, cuando amor se necesita. Yo quiero amor. Yo quiero amor. Oh, 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 oh. ¡Gracias! Sé que debí tomar tu mano cuando solíamos caminar Sé que debí estar a tu lado para algo más que disfrutar Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Sé que debí dejar de lado que la razón debía ganar Sé que debí no hacerme caso Sé que debí volver a amar Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias